¿Con qué derecho reclamas sin grato? ¿Con qué derecho reclamas tú? Ese derecho tú ya lo perdiste Cuando me engañaste Con otro cariño Dime el motivo por qué has cambiado Si nunca, nunca te di un motivo Tanto cariño, ¿dónde vas a parar? Por más que lo intento No logro explicarme Música ¿Con qué derecho exigues disculpas? Si el amor que te tuve murió para siempre Vuelve tus ojos atrás y adiós para siempre De mí no hay perdón Que Dios te perdone Adiós, adiós vida mía Adiós, adiós para siempre Si un día fuiste mi cariño Ahora eres para otra Adiós, adiós vida mía Adiós, adiós para siempre Si un día fuiste mi cariño Ahora eres para otra Música 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 Música